La cultura tomará la jerarquía jurídica que merece en el gabinete legal. Perdón, la atención a los pueblos indígenas de Chihuahua también tomará la jerarquía jurídica que merece. En nombrado Presidenta de la Comisión Estatal para los Pueblos Indígenas, a María Teresa Guerrero Olivares. María Teresa Guerrero es licenciada en Sociología y fue miembro del Movimiento Socialdemócrata Cristiano de México y miembro del Equipo de Base de Acción Comunitaria Estudiantil entre 1962 y 1970. Participó en la Secretaría de Relaciones Femeniles del Comité Ejecutivo del Partido Mexicano de los Trabajadores en la década de los 70. Fue miembro activo de la Comisión de Solidaridad y Defensa de los Derechos Humanos y fundadora y directora de la Consultoría Técnica Comunitaria Asociación Civil de 1999 y 2015. En su desempeño académico se cuenta Centro de Estudios y Medios Avanzados de la Educación, Investigación y Diagnóstico para el Primer Libro de Educación de Adultos del INEA. Destacó su intervención en el Departamento de Investigaciones Educativas del Instituto Politécnico Nacional DIE y el Programa Educación para Todos, SEPP, Primaria Intensiva para Niños Desertores del Sistema Escolar. En la Secretaría de Educación Pública y el Centro de Educación y Capacitación, Asociación Civil, impulsó un programa de televisión para la enseñanza de la lectoescritura. Ha efectuado ensayos de reconstrucción histórica acerca del poblamiento en el desierto chihuahuense, el movimiento socialdemócrata cristiano en México y los movimientos indígenas de resistencia en la Sierra Tarahumara. Pertenece a la Alianza Chihuahuense contra el Fracking. Gracias a María Teresa Guerrero por aceptar esta responsabilidad.